La cláusula de Dani, la cláusula de Dani, con 15 minutos, lo voy a decir, ¿vale? Ya está. La cláusula con 15 minutos, ¿no? Ya no, que entender lo que significa una cláusula de restricción, no, con 15 minutos, lo voy a decir. Hay casos que se han vendido futbolistas por más dinero que una cláusula de restricción, hay casos que se han vendido futbolistas por más dinero que una cláusula de restricción, pero la cláusula de Dani, con 15 minutos, y su contrato hasta 2007.